Diría que Fnatic tiene un grupo bastante asequilibrado, así que diría que sin muchos problemas deben pasar primero o segundo, aunque diría que la gente está con demasiadas convicciones que van a pasar como primero cuando tienen a Invictus Gaming, creo que es un equipo bastante fuerte, pero siempre tienes la posibilidad de que no estén bien a nivel internacional, y diría que G2 depende un poco de cómo y cuál grupo les toque, pero diría que estarían recientemente. Un grupo no muy difícil, por lo que también es asequible, y supongo que pero cuesta año, o sea, con suerte por lo menos en la fase del grupo segundo. En verdad diría que RNG es el equipo que tengo más ganas. Quizás hay picks que la gente nos espera, pero eso estaría más dependiendo de las regiones, porque dependiendo de la región que juegues hay un meta, una burbuja en que los equipos creen que ciertos picks son buenos y en otras regiones, por ejemplo, es completamente lo opuesto, pero en el nuevo parche no ha habido muchos cambios, entonces no estoy esperando que algo loco se vuelva meta, como por ejemplo el Heimerdinger de Carly. Para el primer año diría que no está mal, tener un cuarto puesto, tercer puesto y venirme como segunda seed, representando a Europa en el Mundial, no está nada mal para un equipo que tenemos tres rookies, teníamos también a Ilius que, por ejemplo, nunca había jugado unos play-offs, Cabo Chardón, que sea un veterano, nunca había ido a los Mundiales también, por lo que está bastante bien, diría, me sabe a poco, no me gusta nada perder, entonces quería ganar una temporada, pero lo dejaré para el año que viene, y la verdad es que dependiendo de cómo transcurra el Mundial, si podemos salir de grupos y damos peleas en cuartos, quizás semifinales o hasta hacer el milagro y llegar a las finales, diría que el año sería bastante satisfactorio para mí, y diría que si le pusiera una puntuación de 0 a 10, diría un 7, es notable, pero un sobresaliente. Lo que espero traer de ese Mundial es mi primera experiencia internacional a gran escala, ya he jugado, por ejemplo, el tercer y el cuarto puesto dos veces, por lo que eso ya es internacional, es en Europa, y es diferente, es bastante diferente, porque estamos en estadios con muchísima gente, es el ambiente que estoy esperando aquí, solo que a muchísima mayor escala, y la verdad es que estar jugando contra equipos de China, Corea, estar aprendiendo lo que hacen mejor que nosotros en Europa, y hasta los equipos de Norteamérica, creo que nos va a dar mucha experiencia, y nos va a dar ventaja para el año que viene, porque ahora mismo creo que si jugásemos en Europa nos comeríamos a los rivales. Un saludo para el quinto mapa de Atila, y espero que os lo paséis bien viendo el programa. Dos cosas, la entrevista muy bien, pero uno, la camiseta de Atila me parece top, espectacular, me parece top 100%, y luego el señor de detrás, yo estaba todo el rato viendo lo que hacía el señor de detrás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!